Los sistemas de medición son la huella digital de las sociedades desarrolladas. Por ello, si México desea consolidar el desarrollo que está buscando, debe estar preparado para asimilar los cambios que se darán en el Sistema Internacional de Mediciones y que marcarán pauta para el futuro del mundo, aseguró Mauricio López, director de la Unidad Querétaro del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, SINVESTA. Entrevistado en vísperas de acudir a la reunión que sostendrán los países signatarios del Tratado del Metro en Versalles, el investigador explicó que este encuentro tiene como fin redefinir el Sistema Internacional de Unidades en términos de constantes fundamentales. Las mediciones son de vital importancia para nuestra vida diaria. Nosotros nacemos, crecemos y morimos con mediciones. Estas unidades base dan sustento a la actividad industrial a nivel global y armonizan las mediciones que los distintos países signatarios de la Convención del Metro realizan. Pero en este devenir histórico del Sistema Internacional de Unidades, de vez en cuando se revisan las definiciones por dos razones. Primero, para que estén en la frontera del avance científico y tecnológico. Y segundo, para que respondan a las necesidades de la industria. Detalló que el propósito de esta redefinición es lograr mayor precisión y exactitud de las mediciones a nivel científico y a su vez robustecer la actividad tecnológica e industrial a nivel internacional. Se va a establecer la nueva definición del kilogramo en términos de la constante Planck, de la corriente eléctrica en términos de la carga de electrón, del Kelvin, la unidad de temperatura, en términos de la constante Boltzmann. Junto con las otras cuatro unidades, la unidad de tiempo, el segundo, el mol y la candela, pues van a ser un sistema cuántico, un sistema de mediciones basadas en la mecánica cuántica. Pero no es hasta mayo del 2019, fíjate bien, 20 de mayo del 2019, en que surte efecto esa definición. Con información de Eric Galicia e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.